Música Decía que cargaba el diablo, mentirando la llana Lo que traía en su cintura, era una pistola espalda Juan Marta era guerrino, ingenio del gobierno Los rurales se temía, como si fuera veneno Romaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía El descanso del Corita lo prendieron los rurales Lo llevaba a un palacio, policía sin presa Música 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 Que llevando aquel cerrito, llueve río de la jornada, esta noche con la luna y mañana con el sol, me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta vez miro, ahí les mandaré una carta, para que siga cantando el corrido de la jornada.